Este loco Este loco Que desprecias Por negarte las estrellas Y que es diestro Según tú Solamente la torpeza Te debe confesar Que tu amante es un fantasma Que solo vive ahí en tu alma Porque yo lo fabriqué Este loco Es quien te deja En tu abrigo esos poemas Misteriosos de pasión Este loco Es quien te envía Al trabajo Margarita Es cada jueves a las dos Este loco Es quien te llama Con la voz bien disfrazada Y te besa y te desarma Y te enreda Todo el alma Por el teléfono Haciéndote el amor Este loco Que desechas Porque has perdido la cabeza Por ese tonto Que según tú Como nadie te desea Te debe confesar Que tu amante es un fantasma Que solo vive ahí en tu alma Porque yo lo fabriqué Este loco es quien te deja En tu abrigo En tu abrigo esos poemas misteriosos de pasión Que este loco es quien te envía Al trabajo Margarita Al trabajo Margarita Cada jueves a las dos Este loco es quien te llama Con la voz bien disfrazada Y te besa y te desarma Y te enreda Todo el alma Todo el alma Por el teléfono Haciéndote el amor Haciéndote el amor Este loco soy yo Haciéndote el amor